Y claro, sube el frío y se amplían las vacaciones de invierno. Sumadas las infecciones respiratorias agudas, la cantidad que nosotros tenemos de incremento de neumonías que terminan dentro de, recurriendo a los establecimientos de salud y las bajas temperaturas que se pronostican, han brindado ciertas recomendaciones tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud. Y toda esa información nos recomienda a que se amplíe el descanso pedagógico de invierno. El próximo miércoles, como hoy, también se hará una nueva evaluación sobre el comportamiento del descenso y las idas que nos indicaba nuestra Ministra de Salud y Deportes y todo ese comportamiento de los cambios bruscos de clima y tomar decisiones para la ampliación de este descanso pedagógico de invierno por una semana más, a nivel nacional, en los nueve departamentos.